Esta es la vida que he escogido, sigo así porque nada va a cambiarme Cuidándome del enemigo y de la envidia que quiere envenenarme Porque yo soy real, dos o tres que han intentado quitarme y no han podido tumbarme Nunca me voy a quitar, tírense que aquí van a rebotar aunque intenten tirarme La lealtad no se encuentra aquí, por eso ando en lo mío, gracio Muchos quisieran verme morir, por ahí sigo tranquilo, tranquilo La lealtad no se encuentra aquí, por eso ando en lo mío, gracio Muchos quisieran verme morir, por ahí sigo tranquilo, tranquilo Que empiece la ruleta rusa, muy poco el que se baja sin excusa Con los malos hermanos que hacen más ruido que una viabusa Rebron James sin falta de brillo me veo bien, pero así mismo a mí tienen que soportarme también Fuera el pase, te aseguro que feo el desenlace, cabrón Yo nunca ando solo, siempre ando con mis secuas No soy Nicky pero soy el ave fénix, te zumbamos el Jolín como Fabianelli la película Chota, chota, muere por la boca, sigan hablando que la lengua los azota Aquí nadie será inmortal por si es que aquí el problema explota Hablan a espaldas, verme de frente es otra cosa Esa es la vida que he escogido, sigo así porque nada va a cambiarme Ey, cuidándome del enemigo y de la envidia que quiere envenenarme Porque yo soy real Dos o tres que han intentado quitarme y no han podido tumbarme Nunca me voy a quitar Dírense que aquí van a rebotar aunque intenten tirarme La lealtad no se encuentra aquí, por eso ando en lo mío Crecío, muchos quisieran verme morir Por ahí sigo tranquilo, tranquilo Yo siempre cuida mis pasos y nunca falta el que quiere verte en atraso El que si le da la mano quiere tomarse todo el brazo Dímelo, dime, dime Por el Pro Tour que voy a desahogarme dentro de mi pensamiento Yo no logro ya concentrarme tanto mal que no te salva Riego ni el Caliban Viviendo en un mundo perdido como Ruki en el Chacal Tiran la mala y se atreven a saludar y yo que traigo un expediente con un fallo mental Mau style La película Aquí no se falla un palo, mi hermano La presión Georgie Rose La R, la maldita R A cuatro ojos a cualquier situación Y un saludo a los panas en prisión La película La película Esto es muy fácil De Real Music Rrrrr La película Con un fallo mental Rrrr 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 Rrrr